Hola amigos, buenas tardes. Les damos la bienvenida a Coraje Bolivia, una plataforma destinada a los emprendedores. Hoy vamos a comenzar nuestras reflexiones junto a Ricardo Marroquín y Mario Suárez. Ellos son representantes de la Asociación Boliviana de Empresarios y Emprendedores, AVE. Les damos la bienvenida, Ricardo, Mario. ¿Cómo están en estos días de cuarentena? Si nos pueden comentar, Mario. Bueno, muy buenos días. Buenas tardes, buenos días a la revista. Estos días de cuarentena pienso que nos ha tocado reflexionar y analizar realmente la situación de nuestro país. Analizar y ver lo que realmente va a ocurrir y lo que está ocurriendo. Es por eso que se crea esta Asociación de Emprendedores y Empresarios. Y juntos, de la mano con Ricardo, hemos estado llevando adelante algunos proyectos, algunas peticiones con soluciones hacia el gobierno central. Porque esto, como te digo, es a nivel mundial y realmente va a afectar a todos. Y lo que menos queremos es perder nuestro empleo y que la gente entre en quiebra, que los pequeños, medianos empresarios se queden sin trabajo o tengan que cerrar las empresas. Ricardo, aprovecho para saludarte en la pantalla. ¿Cómo estás? Muchas gracias a la revista o a la plataforma Coraje Bolivia por el espacio. Bueno, estamos en un momento de crisis mundial, no solamente sanitaria, sino también económica. Y el sector empresarial será uno de los más golpeados. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que ustedes tienen desde la microempresa, desde la empresa, desde el emprendimiento? Ricardo. Precisamente ese es nuestro principal problema y preocupación. Entendemos que las pymes soportan casi todo el empleo en el país. Ya lo he dicho varias veces en varias entrevistas, que el 90% de las unidades productivas de este país pasa por nuestras manos. Y si no tomamos medidas urgentes, pues esto se ve súper sombrío y complicado. ¿Cuáles son esas medidas urgentes? ¿Ustedes se han unido, se han juntado entre varios empresarios y ya están teniendo inquietudes e ideas interesantes? Mario. Sí, disculpa. Mira, yo te puedo comentar lo siguiente. Lo más lindo y lo más interesante es que en tan pocos días hemos podido llegar ya a más de 300 empresas. Ayer éramos 200, hoy somos 300 empresas. Entonces, lo más bonito es que la gente ha tomado muy en cuenta los puntos que nosotros estamos solicitando en específico. Que me encantaría a mí que Ricardo pueda explicar esos puntos porque los domina, los domina. Entonces, yo quisiera que Ricardo pueda explicar esos puntos que son valederos, muy valederos, y son unas soluciones que les estamos dando nosotros al país. ¿Cuáles son esos puntos, Ricardo? Bueno, nuestros puntos, coraje, no sé cómo te debería llamar, tengo una imagen negra, linda, blanca y amarilla. Nuestros puntos están básicamente afianzados en la solidaridad. Verás que más allá de nuestras propuestas y soluciones económicas, lo que nosotros queremos hacer es tocar la sensibilidad del pueblo, de los trabajadores, de los mismos empleadores y demás. Porque hay que entender que de esta crisis vamos a salir todos juntos. Y cada uno poniendo un granito de arena para apoyarnos, sacrificando un poco en pos del futuro. Y pensando en esto, verás que nuestros hashtags son hashtag no quiero quedarme sin empleo, que esto es algo que lo usamos de bandera. Hashtag la única cura es la solidaridad. Hashtag, bueno, todas relacionadas a esta, la verdad que se me fue cuál es el tercer hashtag. Pero están todos relacionados y mirando hacia la solidaridad. Bueno, los cinco puntos, los cinco puntos que ya los hemos expuesto ampliamente en varios medios de comunicación. Y me encantaría decirlo además. Hemos hecho un repaso por todos los medios tradicionales y no tradicionales que han podido darnos cobertura. Y quedamos gratamente sorprendidos porque todos tienen una excelente recepción. Tuve gente que se nota que son de toda condición social y económica. Y todos aprueban nuestras propuestas. Es raro ver una publicación sin haters o gente que esté siempre tirando en contra porque tiene que tirar en contra. Si ustedes tienen tiempo para darse una vuelta por todas las publicaciones que han podido sacar en base a nosotros, sin ir muy lejos de lo que ustedes hicieron esta mañana en Coraje, pues podrán constatar ello. Las cinco medidas son las siguientes. Una, y la principal, con esto partimos, es que proponemos el 50% de condonación de todos los alquileres para las personas naturales y jurídicas. Esto significa 50% de descuento para todas las personas que tengan esta obligación. ¿Por cuánto tiempo esta condonación de alquileres? Es mientras dure el encierro. O sea, nosotros empezamos con, tendría que ser, me imagino, retroactivo, que se aplique desde el momento en que hemos parado nuestras empresas por la cuarentena y que termine el día en que nosotros podamos volver a trabajar, ¿no? Vale. La segunda medida, basada fundamentalmente en la primera, y la primera medida es fundamental para que ocurra la segunda, ¿ya? es que nosotros planteamos tan solo dos escalas salariales en el país durante la medida también, ¿no? La primera escala es la del sueldo mínimo y la segunda escala salarial es la del doble del sueldo mínimo. Parecerá descabellado lo que estamos proponiendo, pero en realidad hemos hecho un cuidadoso y exhaustivo análisis antes de proponer esto. Te explico y hago un pequeño ejercicio. Si tú eres una persona que cobra 5.000 bolivianos, que creo que es un buen parámetro para hacer este ejercicio, si tú cobrabas 5.000 bolivianos y en este momento tienes ya de hecho tu crédito de banco, si es que debieras al banco, es de diferido a seis meses. Eso significa que si tu crédito de banco, digamos que es de 300 dólares, ¿no? Estás hablando que te quedan 3.000 bolivianos o te quedaban 3.000 bolivianos para tu gasto corriente, ¿no? A eso habría que sumarle que ya tienes todos los servicios pagos subvencionados debido a la pandemia. Le pongamos un número a esto, nosotros habíamos puesto un número ahí de 500 bolivianos. Estás hablando que tienes 2.500 bolivianos o tendrías 2.500 bolivianos para tu gasto corriente. Pero al mismo tiempo, tú misma nos has preguntado cómo nos va en casa. Pues es eso, en casa nos va muy bien, disfrutamos a la familia y lo mejor de todo esto es que no gastamos ni un boliviano, excepto el hecho de tener la canasta familiar asegurada. Entonces, al no tener parques, al no tener cines, al no tener restaurantes, todo tu gasto social, que muchas veces se vuelve un gasto importante, se ha ido al ahorro o al no gasto, si lo quieres ver de esa manera. Entonces, si ya tenías 2.500 bolivianos, pongámosle 100 dólares a tu gasto normal con tus hijos, esto y el otro, 700 bolivianos, te están quedando 1.800 bolivianos para tu gasto corriente. En este caso proponemos que se pague el sueldo mínimo a todas las personas que cobren hasta 8.000 bolivianos, ¿no es cierto? Entonces, si tú ya tienes cubierto todo esto, nosotros estamos seguros que con el sueldo mínimo tú puedes proveer y asegurar tu canasta familiar para estar bien alimentado y tener las defensas altas y aguantar y ponerle el hombro al país y sobre todo ponerle el hombro a tu empresa. Porque ya hay varios datos y yo lo repito uno y otra vez, porque esto es súper, súper gráfico, la CNI acaba de sacar un estudio que dice que después de estos 27 días de encierro, el 50% de las empresas van a estar líquidos. Y vos sabes que antes del proceso de quiebra, primero entras con falta de flujo, o sea, ya no tienes líquido. Entonces, eso es grave, eso es súper complicado y por eso es el hashtag, me niego a perder mi empleo, porque la carga cae en todos los generadores de empleo ahora, que finalmente somos, entre comillas, gente que casi vive el día a día, digo entre comillas porque el ciudadano común y corriente vive el día a día, las empresas que están en el grupo de los pequeños y medianos viven el mes a mes. O sea, generas todo en un mes para pagar todas tus deudas y reiniciar tu operación para así entrar al siguiente mes. Hay otro dato súper importante, que el 80% de todos los ingresos se van al 10% de las empresas, que no es nuestro caso. Entonces, ahí es donde hay que pensar en hacer medidas serias y responsables con este sector, que además genera mucho más empleos que ese 10% de empresas que menciono. Otro de los puntos que ustedes están planteando es viabilizar un perdonazo tributario real. ¿En qué consiste eso? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y cómo se harían estos pagos? ¿Qué se está proponiendo? Mira, nosotros decimos un perdonazo tributario real porque, bueno, hay perdonazos que tienen cierto disfraz y que realmente, sí, son una ayuda al empresariado, pero también tiene la letra chica, ¿no? Por eso nos referimos con esto real. O sea, que saquemos un perdonazo tributario, perdón, se me enlengo la traba, que calcule el 10%, el promedio de los 10%, el 10% del promedio de los últimos 5 años. Entonces, con eso, eso va a ser un incentivo para inclusive las empresas que ahorita están con un buen flujo o con un buen capital atrás y que probablemente, en base a su manejo responsable en su empresa y todo, tenga un ahorrito ahí para enfrentar esto y para además poder aprovechar esta oportunidad. Inicialmente habíamos propuesto solo el tema del perdonazo tributario, pero hablando con expertos y con gente con muchos años de experiencia en la administración pública, nos decían, si bien esta es una medida inteligente, es una medida difícil de implementar en el momento, porque un perdonazo tributario real, como lo están proponiendo, necesariamente tiene que habilitar oficinas, ¿no? Lamentablemente todavía no hemos hecho el upgrade al digital al 100%, entonces significa que todavía tenemos que recurrir a las oficinas físicas. Esto generaría una conglomeración de gente y obviamente no es oportuno, ¿cierto? O sea, lo que queremos es evitar el contagio masivo y esto sería una antimedida, si quieres, no sería una buena medida, ¿no? Lo hemos visto con el pago de bonos que han tenido ciertas dificultades para evitar la conglomeración de gente. Entonces, por eso es que más bien proponemos, ¿no? Hemos añadido algo más a la solicitud. Es que directamente los pagos a impuestos sean diferidos de la misma manera que lo hemos logrado con los pagos a la banca, ¿no es cierto? Esto, además, sería un premio súper importante para la gente que está al día en sus impuestos, que ha sido responsable en su manejo de cuentas con el Estado y demás, que también tienen que ser de alguna manera premiadas, porque el perdonazo, de alguna manera, si bien nos tira un salvavidas ahí, también es producto a veces de haber previsto, en algunos casos, otros no, pero el que ha sido siempre responsable también necesita tener cierto premio en esto, ¿no? Así que lo que planteamos nosotros es que mientras dure la pandemia, se difieren los impuestos, ¿no? Para evitar aglomeraciones, y cuando salgamos de la pandemia, podamos optar a este perdonazo del que te comento. Bueno, y el último punto que se está proponiendo es el pago de deudas a las empresas por parte del gobierno. ¿Cómo estamos con ese tema? Son dos puntos. Perdón, Ricardo. Son dos puntos más. El punto del criomario, que también lo dominas bastante bien, el de los créditos blandos con el sistema bancario. Gracias, Ricardo. Es lo que nosotros sugerimos en este punto, es la otorgación de créditos blandos, que son rápidos, y con una tasa del 0%, mientras dure el tiempo de cuarentena. Y obviamente, cuando te apases de tiempo, sean reajustados a una tasa razonable, 4%, que sea a partir del levantamiento de la medida, en este caso, ¿no? Estos créditos están, estos créditos están destinados únicamente para poder contrarrestar la crisis que se nos viene encima, ¿no? Y restablecer el flujo de las empresas que antes de toda esta pandemia se mostraban saludables, ¿no? Ese como punto 4. El punto 5, yo que te hablo con el sector de la construcción, estamos con deudas, el Estado nos debe desde agosto del 2019. Entonces, puedes imaginarte que nuestro flujo ha sido realmente, ha sido bastante bajo. Hemos tenido que recurrir a nuestras líneas de crédito. Y entonces, los intereses te comen y realmente puede llevar a la quiebra a una pequeña empresa. Aparte de eso, Ricardo tiene otra muy buena solución en el tema de pago de deudas a las empresas por parte del gobierno que te las explica ahora mismo. ¿Cuáles son esas ideas, Ricardo? Perfecto. Retomando un poco lo que dice Mario respecto a los créditos blandos, es importante que tengamos créditos blandos y rápidos. Eso es súper importante, ¿no? Y obligatorios, además. Es decir, lo que Mario decía, todas las empresas que se hayan mostrado saludables hasta antes de los conflictos del 2019. Porque la verdad que hemos sufrido dos golpes letales. Y hay muchas empresas que se veían bastante saludables, pero con la conmoción social y la crisis de octubre han empezado a tener ciertos problemas y, bueno, olvídate lo que está pasando ahora después de la pandemia. Entonces, pedimos que se considere todo ese lapso de tiempo para tomar decisiones respecto a los préstamos rápidos y obligatorios a cero tasa de interés durante el encierro económico y a un 4%, que es una tasa bastante benévola, mientras salimos a la carretera del trabajo, ¿no es cierto? Obviamente, esto se tiene que ir reajustando paulatinamente en la medida en que el país vaya caminando, ¿no? Eso por un lado. Y la otra es respecto a las deudas que tiene el Estado con muchas de las empresas de nuestro sector, razón por la cual muchos además están asfixiados. Lo que nosotros solicitamos en este momento, ya, es que el Estado agilice estos pagos. De hecho, hemos puesto un tiempo ideal para que estos pagos sean realizados. Son 15 días los que se pretenden que estos pagos sean realizados. Pero entendemos también que en el medio hay procesos burocráticos, administrativos, y que por ahí el Estado no lo logre por más que quiera. Entonces, ahí pedimos que el Estado se apoye en el sistema financiero, ¿no? Estoy hablando específicamente de la banca, para flexibilizar una medida, una figura conocida como factor bancario, que es nada más que aceptar la factura como único documento suficiente, aval, para que el banco desembolse el préstamo hacia ti. Es decir, si por ejemplo el Estado te debe un millón de bolivianos, tu banco favorito, dejas el millón de bolivianos, seguramente ya se habrán pactado una tasa de interés para esto, y ese documento se transforma en tu garantía real y tu garante es el Estado. El Estado garantiza que el banco va a cobrar esa plata en los tiempos acordados. Entonces, ahí está resolviendo el dinero del flujo, el problema del flujo de forma inmediata. Esas son las cinco medidas, pero no quiero terminar coraje sin mencionar que cada uno de los puntos si tú analizas, no involucra una acción, si bien sí involucra una acción directa del Estado, pero como mediador, como facilitador, no así tocando sus arcas y el bolsillo en un momento en que sabemos que también lo necesita. Me imagino que hay muchas demandas de por medio, los temas sanitarios se dan prioridad y creo que con estas soluciones le estamos dando salidas a un momento que se ve difícil. ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Si ha habido alguna respuesta ya de parte del gobierno, de parte de los ministerios o de gente que ya está involucrada con el tema desde el lado oficial, desde el Estado? Mira, yo te comento un poquito eso. Hemos tenido algunos acercamientos y bastantes acercamientos con distintos personeros del gobierno. La próxima semana vamos a tener yo creo que ya las reuniones más formales porque lo único y como decía y repitiendo un poco lo que decía Ricardo, ¿qué queremos nosotros? Es dar un espaldarazo al gobierno y trabajar de la mano para poder salir de esta crisis. ¿Cómo han estado ustedes como emprendedores, como empresarios comunicándose como líderes con sus equipos, dándoles la tranquilidad? También hay mucho miedo no solamente en Bolivia sino en el mundo de una gran recesión económica como están sosteniendo a sus equipos. Yo te comento que mira, a ver, como te decía ayer éramos 200 ahora somos 300 empresas y me impresiona y Ricardo no me vas a mentir me impresiona cómo toda la gente se ha puesto el equipo al hombro para salir adelante, aportan con ideas, aportan con su granito de arena y eso es lo más importante, ¿no? El mismo hashtag de ustedes lo dice, ¿no? Me niego a perder mi empleo y nosotros ¿qué estamos haciendo? Nada más guiando a la gente para que no perdamos el empleo y para que el peso de la crisis entre todos lo podamos llevar hacia adelante y claro está que la solidaridad es la única cura para poder salir adelante como pequeños, medianos y grandes empresas porque también tenemos grandes empresas dentro de esta asociación. El mundo se está configurando a nuevas necesidades y en este momento sanitarias se han visto muchas innovaciones también en el país cómo los empresarios se pueden unir o formar equipos con estos nuevos emprendimientos que justamente es para subsanar la crisis sanitaria. ¿Saben algo? Nosotros siempre abiertos y siempre es lo que hablábamos con Ricardo nosotros siempre estamos abiertos a escuchar a todos estamos dispuestos a trabajar y a luchar por nuestro país por nuestras empresas para que nuestro país no caiga. Estamos con la mente completamente abierta para escuchar a todos quien quiera acercarse a nosotros nosotros dispuestos para poder coadyuvar poder ayudar y poder salir adelante de esta crisis. ¿Cómo ser parte de todo este movimiento Ricardo? Ya son 200 300 empresas que se están uniendo ustedes ¿cómo los pueden buscar y unirse a esta gran comunidad de solidaridad entre empresarios entre emprendedores bolivianos? Bueno la única manera de unirse es querer unirse a nosotros realmente nosotros nosotros no tenemos ningún tipo de restricción somos una asociación que lo único que persigue es el bien común y bueno Mario es el que se ha habilitado el teléfono de Mario ahora también está la página de Facebook ya habilitada inicialmente nos hemos ido organizando y comunicando a través de un grupo de WhatsApp que ya ha sido reventada ya vamos por el tercer grupo si no me equivoco eso significa que hemos tenido una respuesta muy rápida y por lo tanto ya hemos habilitado la página web estamos en la construcción perdón la página de Facebook estamos en la construcción también de la página web para que esta sea una plataforma y una un lugar donde toda la gente se pueda registrar y bueno la idea nuestra es que este no sea simplemente un encuentro al calor de los problemas sino encontrar como grupo una institución que nos represente y bueno vamos camino a eso estamos ya en un grupo confirmado para lograr personería jurídica para lograr y cumplir con todos los requisitos de ley para ser una asociación completamente formal tu invitación mario a ser parte de esta asociación bueno nada únicamente la gente que quiera apoyar la gente que quiera poner ese granito de arena que te decía es bienvenida mucha gente me escribe y me dice cuáles son los requisitos el único requisito es que tenga ganas de aportar y que sea parte de este gran de este gran proyecto que estamos conformando y como lo decía Ricardo esto es a futuro esto recién comienza tus últimas palabras de despedida Ricardo yo yo perdón yo personalmente porque igual la batería se me está yendo quiero agradecer muchísimo quiero agradecer muchísimo a toda la gente que nos ha estado contactando agradecer a coraje porque realmente es lo que decíamos ese granito de arena ayudarnos a darnos esta cobertura la coyuntura y demás siento que están apoyando y aportándonos mucho muchísimas gracias coraje y a toda la gente que nos escucha también de todo corazón yo les agradezco porque ese granito de arena está sumando y sumando y sumando para el bien de nuestra amada Bolivia muchísimas gracias coraje y un saludo muy grande a mi amigo Ricardo Ricardo tus últimas palabras bueno muchísimas gracias a la plataforma coraje realmente estamos súper agradecidos por toda la importancia que le dan a este sector y por convertirse de entrada en el medio referente de los emprendedores muchas gracias a todos y no quiero dejar de aprovechar la oportunidad para invitar a todos aquellos que sientan que se sientan acogidos por la asociación o representados por los puntos por los que estamos peleando pues escríbanos a la página de Facebook si quieren ser parte de él muchísimas gracias y saludos fueron Ricardo Marroquín y Mario Suárez representantes de la asociación boliviana de empresarios y emprendedores AVE en esta nueva plataforma coraje Bolivia que bueno es el lugar de los emprendedores de los soñadores de los solidarios hasta un nuevo encuentro lo que ha sido